¿Sabías que en Neuquén están construyendo una base militar yanqui? La disfrazan de ayuda humanitaria. Esta base está ubicada en el camino a Vaca Muerta, a 20 minutos del aeropuerto internacional por la autovía norte. ¿Por qué el gobierno provincial no da explicaciones? ¿De verdad nos quieren hacer creer que el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos tiene buenas intenciones? Defendamos nuestra soberanía. Fuera de Neuquén, el Comando Sur de Estados Unidos. Somos la multisectorial, no a la base yanqui en Neuquén.